Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un haul de ropa y además iréis viendo cómo me van quedando las cosas para que os hagáis una idea de cómo quedan porque yo a veces veo estos vídeos y es en plan ¿Cómo les sentará eso? O... ya me entendéis, ¿verdad? Entonces voy a empezar, bueno, mirad, empiezo con esta camiseta. Esta camiseta es de Ronway Ronway se escribe. Os dejaré todos los enlaces de todo lo que encuentre en la cajita de información para que así podáis ir súper fácil si os interesa. Me gusta muchísimo porque creo que queda bien con cualquier cosa. Tanto si te lo pones con unos vaqueros como si te lo pones así por dentro con una faldita un poco más arreglada. Creo que queda buenísima. Me encantan los colores porque ya sabéis que estoy obsesionada con la ropa gris, todo gris y la verdad es que me encanta cómo combina. La verdad es que a mí la combinación de azul y negro me parece preciosa y cuando vi esto no lo pude resistir y me lo cogí. Ahora voy a pasar a una cosa que es de Oiso, que es como si fuese una batita de estas como para encima del camisón que a mí me gustan mucho para utilizar, sobre todo cuando sales de la ducha, entre el momento en el que... o sea, sales de la ducha y te vistes, hay el momento en el que yo me maquillo. Pues para ese rato me encanta utilizar estas batitas. Esta de aquí tiene como unos bordaditos en las mangas y otro bordadito aquí. Es azul marino y es bastante larguita porque hay otras que son así como súper cortas que llevas ahí como el culillo al aire y esta no. Esta te tapa bien. Y me gusta mucho, es muy agradable, es de Oiso. Y por cierto, os voy a comprar una, vi unas en Intimissimi, en negro que me gustó mucho, me valía 100 euros. Eh... ¿Hola Intimissimi? Mmm... Esta es de Oiso y me costó 35,99. Es la talla S en caso de que queráis saberlo. Y esta de aquí también es talla S. Os voy a pedir ya perdón, antes de nada, porque las cosas igual están un poquito arrugadas. Pero es que... es lo que tiene. Voy a pasar a un vestido de mango que yo lo veía siempre por... Yo pasaba por la... por enfrente de la tienda de mango y lo veía en el escaparte y era en plan... Es que es un camisón. Es que es un camisón. Pero cada vez iba pensando más, cuando estaba en mi casa pensaba en él, pensaba en él y era en plan... Es que es un camisón, pero es que me encanta. No sé cómo lo llevaré aún porque... Bueno, es este. Es esta preciosura blanca, preciosa, maravillosa. Con todo encaje por aquí arriba y encaje aquí abajo y luego un lazo que se ata a la cintura. Que sinceramente me parece precioso. Me encanta la tela, me encanta todo. ¿Es un camisón? Sí. Pero creo que depende de cómo lo lleves, lo puedes llevar por la calle. Eso sí, los tirantes... Algo tengo que hacer con los tirantes. Entonces, porque si dijo que los tirantes caigan, se me ve todo. Entonces, tengo que hacer algo para que no se me vea todo cuando lo lleve. Pero es que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Me parece que es súper favorecedor. Cuando estés así un poco morelita... Que por cierto, no sé si alguna lo habréis notado, pero no me veis más morena. Si alguna de vosotras sí que ha notado mi nuevo bronceado... Es que no sé si se aprecia en la cámara, pero comparado con el vídeo anterior... Es porque he utilizado esto, que es de San Tropez, que yo utilizaba siempre el normal, el que te dejas toda la noche actuar... Hola, esto es maravilloso. Esto te lo tienes que dejar entre una hora y tres horas. Yo lo he dejado tres, voy a ser sincera. Pero es que me parece que es el autobronceado más natural del mundo. O sea, mirad los codos. ¿Podéis ver los codos? Que normalmente los codos ahí se queda todo, pues me ha parecido maravilloso este autobronceado. No sé, me ha encantado. Ahora, ¿es caro? Pensaba que costaba tipo el otro, pero no. Cuesta 49 euros. Si no, si buscaré por internet a ver si lo encuentro más barato. Que en el corte inglés seguro que lo encuentro más barato. Entonces si te lo dejas una hora, te queda el bronceado así light. Lo ponía aquí clarito. Te lo dejas dos horas, te queda media. Y si lo dejas tres, te queda oscuro. O sea, a mí me ha encantado el resultado. Por favor, es que estoy maravillada. Es que, o sea, tengo una necesidad de verano. Y de que la vida sea alegre. Y todo. Que, no sé, por eso me compré esto. Porque dije, bueno, aunque no sea verano, voy a hacer como que es un poco verano en mí. Bueno, y ahora ya, parando esto, voy a seguir. Y compré esta. Esta os la enseñé en favoritos. Y es una tipo bomber. Que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Además el tejido es así... Es como suavecito. O sea, no es el típico... La verdad es que yo esperaba que fuese un poco de este, que haces así y hace como... Pues la verdad es que es súper a gusto este tejido. Lleva bolsillos. Me gusta mucho el corte. Me parece muy favorecedor. Me ha encantado. Esta he comprado por internet. Ah, esta es de... Sin side. Sí, no, que es solo sin. Y es la talla S también. Luego, en la misma web compré esta chaqueta. Que aún no tengo claro si me gusta o no me gusta. A ver, la chaqueta sí me gusta. Lo que no sé es como cuándo me la pondría. Porque tiene hombreras y es así toda de lentejuelas doradas. Y por detrás tiene una franja negra que es transparente. Y en realidad, bueno, la calidad no es así como la mejor, como las lentejuelas. Pero yo que sé, para salir una noche así y llevar pitillos negros o algún vestido negro y darle el toque de color. No digo que no. Y ahora voy a pasar a enseñaros unas camisetas que el año pasado ya me compré una. Y la verdad es que las amo muchísimo. Son de la marca American Vintage. Y... Uy, esta sí que está arrugada. Perdón. Es este modelo que tiene el cuello en pico. Así. Tiene el cuello en pico bastante abierto. Entonces es como súper fresco para el verano. Me acuerdo que esta es en un tono... Bueno, he comprado dos. Esta es en un tono así maquillaje rosado. Y esta otra que compré es en un tono verde. Verde botella, verde precioso, precioso. Y el tejido es la cosa más suave del mundo. Son caretas, pero ya os digo que es como... Y la que compré el año pasado era como en un gris así... Gris, topo oscurito y tal. Y me acuerdo que me la llevé a Nueva York. Y los días que hacía súper, súper calor. Y era como... Además es que yo me las he comprado... Mira, esta es la talla L. Si os lo preguntáis. Porque a mí me gusta que me queden así en verano. En plan... No me toques. Que necesito ir fresca. Y me agobia mucho que me toque ahí... Que se te queden pegadas las cosas. Eso, no soporto eso. Entonces, esta me encanta por eso. Porque es súper fresquita. Y las tenéis en la web de American Vintage. Yo las compré en una tienda que vende esta marca. Pero si os estáis interesadas las tenéis en la web. No sé si hay que tener nada de estos colores exactamente. Yo creo que sí porque... Son camisitas básicas que sacan todo el tiempo. Entonces buscaré a ver si están estos colores. Y si no os dejo el enlace seguro al modelo para que lo miréis. Y la verdad es que ya os digo que me la llevé a Nueva York. Y los días que hacía así muchísimo calor. Era como... Ay, necesito ponerme esta. Y voy a pasar a otra cosa que compré en H&M. Que esta es un poco más de invierno. Pero la compré hace poco. Así que me imagino que la tendréis. Os la buscaré en la web. Es este jersey de cuello alto. Que me hizo gracia porque tiene las aberturas estas en los lados. Y creo que está muy de moda ahora. Y yo no tenía así nada. No sé. Y me pareció que además era... Este sí gordito. No es gordito. Este sí jersey. Pero no es de estos gorditos ahí. Que yo que sé. A veces en invierno no te va a decir como... Entonces... No sé. Me gustó. Y el cuello es alto. Pero no es agobiante. Porque no queda ahí como... Que no puedes mover el cuello. Queda... No sé. Me gusta mucho. Y ahora vamos a pasar a los zapatos. Me encanta... O sea... Cada temporada me encantan los zapatos de todos sitios. Y un día estaba mirando el agua de Hotel Cue. Y fue en plan... O sea... Bueno, es que me hubiese comprado todos, todos los zapatos. Pero solo me compré unos. Y son estos de aquí. La verdad es que fui a probármelo en la tienda porque no estaba muy segura. Digo... A ver esto. ¿Qué tal queda? ¿Qué tan cómodo es? Que... Es bastante cómodo, eh. El año pasado ya me compré unas con este tipo de suela en el cerco. Y son bastante cómodas. Las he llevado bastante. Y me parece que son súper, súper favorecedoras. O sea... Igual las estáis viendo aquí y decís... No sé yo este zapato... Bueno... Esto te lo atas en el tobillo. Y llevas el zapato así. Y de verdad quedan súper bien. Si tenéis la posibilidad, probáoslos. Porque quedan... Es como... Que quedan elegantes cuando no esperas que una cuña así quede elegante. En la propia... Os dejaré el enlace y la propia chica que los lleva en la... En la foto de Euterque es que le quedan. Que ya simplemente con ver esas fotos como... Las voy a querer. Y luego... Como llevan esta súper cuña, en realidad casi no sientes que lleves ni tacón ni que lleves nada. Así que geniales. Las amo. Las que me veáis desde hace un tiempo igual recordáis que cuando estuve en Nueva York me compré unos zapatos de Yves Saint Laurent que son los Tribut. Pero en realidad lo que yo quería eran las sandalias. Las Tribut. Porque me encantan esas sandalias pero desde siempre. O sea, me parece la sandalia más preciosa del mundo. Sobre todo la que tiene el tacón alto. Porque existen como dos alturas. Las que tienen el tacón alto son increíbles. Me parecen. Aunque yo me compraría las de tacón bajo. Que no es bajo en realidad. Es alto. Solo que las otras me las probé y no puedes andar casi. O sea, no puedes casi ni andar. Es increíble. Pero bueno, deciros eso. Que no me las compré porque yo las quería en un tono nude. Y no las encontré. Solo encontré los zapatos y por eso me cogí los zapatos. Pero el otro día estaban en una tienda y venden la marca Pedro Miralles. Que es una marca española. Que hace zapatos de muy buena calidad de piel. Pero obviamente no tienen el precio de Yves Saint Laurent. Y de repente, o sea, estoy ahí y veo esta preciosidad. Esta preciosidad, preciosísima, preciosísima. Que es que es como una copia de los zapatos de Yves Saint Laurent. Y yo no estoy muy a favor de las copias. Pero es que esta en realidad tiene la piel que la tocas y está perfecta. Y, o sea, no me digáis que no es la cosa más preciosa del mundo. Y es como el modelo del tacón bajo que es el que tiene mi hermana. Mi hermana sí que se lo compró en color... ¿Gristopo? Creo que se lo compró mi hermana. No sé, me parecen las sandalias más preciosas del mundo. Y le mandé una foto a mi hermana y me dijo, Ah, te has comprado mis sandalias. Y no, no son sus sandalias. En realidad estas son de Pedro Miralles, no son de Yves Saint Laurent. Pero ya os digo que estas de precio estaban muchísimo mejor. No sé, creo que me gustaban como 100 euros. En plan, las lips en Logar Male 800. Y estas son de... O sea, es que son de buena calidad. No es lo típico que es una falsificación. Es que no lo considero una falsificación. Porque como es piel y es de verdad y no sé. No sé. Es que me encantan estas sandalias. Y me parece que son tan favorecedoras. Que quedan tan bien a la pierna. Que quedan... No lo sé. O sea, las recomiendo a todo el mundo. Si están en la web de Pedro Miralles, yo os las voy a dejar y... Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por verme. Adiós.